¡Votemos a un compañero! A mis compañeros del alma del movimiento peronista tienen la oportunidad de votarme, de votar un compañero. Todos juntos a ganar la elección. Con honestidad y coraje, Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 501C, Unidad Porteña. Ahora sí, colectivo audiovisual, pueblo peronista me piden que les lea a ustedes este texto porque ellos son los realizadores de esta película. Soldada es el producto del trabajo colectivo de más de una decena de cineastas y militantes que nos congregamos por el cariño y la intriga que nos genera la figura de Guillermo Moreno. Muchos de nosotros incluso nos conocimos a raíz de este proyecto, pero todos coincidimos en que seremos compañeros para siempre. Corría el año 2014 cuando, por primera vez, esbozábamos alguna de las ideas documentales peronistas que queríamos hacer. que cambiaría su forma en cada jornada nueva de grabación y cada hora invertida en la isla de montaje, no cambiando continuamente, pero quizá desde el primer día se llamaría Soldado. Tras la derrota del peronismo en las elecciones de octubre de 2015, nuestra película se volvió más urgente que nunca. Y ahí no más, tras documentar las lágrimas de algunos compañeros, comenzamos a planificar nuestra vuelta. Esta película sería otra herramienta para volver. Soldado cuenta el periplo de un hombre que desde su juventud dedicó su vida a la tarea militante y a las causas del pueblo, pero también cuenta la historia de los hombres y mujeres que acompañaron a este hombre, sus compañeros, que dieron y dan día tras día batalla. Esta película también es sobre ellos. Hoy nos encontramos todos y les hicimos este documental detrás y delante de cámara. para ver por primera vez juntos el fruto de este esfuerzo y para recordar que el cine es y siempre será una herramienta de conocimiento colectivo. Y es por eso que les dejamos a ustedes, nuestros queridos compañeros, esta película. Recurran a eso cada vez que lo encuentran necesario. Con mucho amor, los hombres y mujeres que conformamos somos el colectivo audiovisual del pueblo peronista. y con mucho amor, ¡aplausos! ¡aplausos! a la gran masa del pueblo, vos más quieto al capitán, pero de los que vean el sol, y de la alma lo valen, pero de los que no han producido, sos el primer trabajador. Y nos vamos a todos los municipios sociales, y de los que no han producido, el pueblo de los que no han producido, y de la de corazón, y de la deón, y de la deón, y de los que no han producido, sos el amor sucesal, para que entreguen el pueblo, que la voz y la libertad, pero, pero, que la deón, y de la deón, y de los que no han producido, sos el primer trabajador. Y si te concediendo, que se valora el destino, y siguiendo su camino, y te concediendo el corazón, y va, pero, y va, pero, y va, pero, y en mi canadre, con tres zapatos y soñor, que la realidad efectiva, que debemos saber, pero, pero, que la deón, y de la alma lo valen, que el pueblo de los que no han producido, y sos el nivel trabajador. ¡Bien, aplausos! ¡Bien, aplausos! ¡Bien, aplausos! Yo no puedo dependerlo, yo no puedo dependerlo, yo no puedo dependerlo. Vamos, gracias, gracias por la convocatoria, gracias por venir. Esta película quiere reflejar lo mismo que el libro, parte de los errores cometidos. Vení Gachito, vení Plata, vení Gachito, vamos haciendo subir a los compañeros que de alguna manera y los demás, los importantes están abajo. La película tiene el objetivo de mostrar los ganadores que cometimos en nuestras reflexiones para que lo que nos están sucediendo generacionalmente nos lo cometen. Esto tiene que ver con cómo en el peronismo vamos construyendo el conocimiento. El libro y esta película tiene ese objetivo. Ciertamente nosotros no teníamos ninguna vocación de iniciar una campaña electoral con una lista que reflejara el pensamiento estrictamente peronista en la capital federal porque pensábamos que íbamos a, entre todos, construir un espacio de unidad y de reflexión que nos permitiera desde lo que hicimos, arrancarle a este gobierno oligárquico un triunfo electoral importante, generar la máxima densidad política y después tomar el poder, que es lo que nunca tomamos los peronistas. Pero el hombre dispone, el hombre propone y Dios dispone y quizás la derrota no fue suficiente y no tuvimos la comprensión de la edad pictórica necesaria como para generar una lista de consenso entre todos. Y si no generábamos una lista de consenso, nos iba a pasar lo que nos había pasado, que era que la causa nos comprometía a cada uno de nosotros porque esto se siente partícipe. Y entonces tuvimos que salir a la cancha porque la estrategia del presidente del partido de la capital federal es correcta, pero hubiese sido más correcta todavía, no de él, sino de conjunto, si hubiésemos, entre todos, garantizado una lista de consenso. Y ahí se disparó un fenómeno. Claro, ciertamente si teníamos que hacer otra lista, el que la tenía que encabezar era yo, porque era el que movía el árbol, que era el que movía el árbol, que era el que movía el árbol, que era el que movía el árbol. Y esto disparó un fenómeno muy extraño que se está empezando a dar y que tiene que ver con esto, con esta pasión con la que hemos cantado la marcha. Porque si en algún lugar no podía brotar el orgullo peronista desde la raíz, era la ciudad de Buenos Aires. Si en algún lugar había que abandonar la liturgia peronista, era la ciudad de Buenos Aires. Y a nosotros, por esas cosas que nos suelen pasar, no sólo brotó el orgullosamente peronista, sino que cada vez le metemos mal y turquía. Y eso desordena todo. Desordena todo. Y esto lo cuento porque es como se van encadenando las cosas. Arranco desde la lista consensuada que pretendimos hacer a esta experiencia que estamos teniendo ahora. Donde nos empiezan a mirar desde el interior del país, porque lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires es medio loco. Resulta que es en la ciudad de Buenos Aires donde no hacemos lo políticamente con esto. Y nos juntábamos, cantamos la marcha y hacemos unos libros. Y como si esta fuera poco, como este tarapá empezó a hablar de evolución, como si se pudiera evolucionar del mal al bien, nosotros no tenemos otra alternativa que hablar de la revolución. ¡Vamos! Solamente revolucionando el actual proceso oligárquico es que podemos pasar al bien, porque este es el gobierno de la expresión del mal. Y volvemos a hablar de la revolución peronista y nos empezamos a encontrar los pibes y los veteranos. Los veteranos porque empezamos a escuchar una musicalidad conocida, que acá en las imágenes. Y los pibes porque les volvemos a hablar de la transformación que necesariamente tenemos que conseguir si queremos un país que incluya a todos sus hijos. Y acá nos encontramos estrenando una película que cuando fue pergeniada tuvo como motivo central el mostrar nuestros errores para que los pibes no las repitan. Y nos encontramos estrenando esta película volviéndonos a unificar en este espíritu revolucionario que el periodismo siempre tuvo. En esto de querer transformar el mundo. Porque cuando Evita dijo le damos una doctrina al mundo para todos los pueblos del mundo está planteando una doctrina universal. Una manera en que los individuos, las familias, los pueblos se tienen que interconectar interconectar y interactuar entre ellos. Claro, era difícil mientras los dos ganadores de la guerra estaban orondos caminando que era muy difícil. Pero el peronismo mantuvo su doctrina y hoy resulta que nos encuentra acá firmes y doctrinarios planteando la revolución nacional justicialista. y termina la película convocando a una nueva gesta. Y en esa gesta resulta que nos contestamos a a poquitos días de una elección. Y de una elección que las estadísticas, las encuestas que nosotros hacemos y también las que hacen esto, por eso se empiezan a enojar, nos dan que estamos cerquita. Estamos nos faltan nos faltan tres puntos el viernes, el jueves pasado, el lunes, el lunes nos faltaban cuatro puntos, había calculado yo. Hoy nos falta diputada, vieron que uno siempre dice que falta más, pero tres puntos para que Pimpi sea diputada. Entonces, es un día o bábaro, muchachos, porque hoy me llevaron un programa que lo van a ver el sábado ahí con ese que se quejó sí, ese, 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 el de Ana que se quejó la vista negra porque dice no sé y yo tenía y yo tenía que ir yo tenía que ir porque la verdad que no nos están invitando porque si nos invitan a los puntos pero pero bueno me invitaron y fuimos ciegos o sea no sabía que iba a estar sentado a la mesa más que alguno que otro y nos cruzamos entonces ahí de repente con Margarita Estorvici así que va a ser pero esto resulta que no pasó lo que pensaba y yo pensaba también que iba a pasar estuvieron todos mansos y tranquilos incluidos incluidos pero no hubo ninguna ninguna agresión hubo un espacio de de reflexión cada uno con sus ideas y eso va a sorprender nosotros fuimos a buscar los votos del peronismo porque el peronismo de la ciudad sigue siendo el 25% y nosotros con la mitad de los votos de los peronistas hacemos una extraordinaria elección no ganamos y vamos a hacer una extraordinaria elección en octubre porque hoy la vaga que se 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 debe haber leído que dijo lo que no tiene otra alternativa para decir que esto termina entonces va a ser el gran titular no somos nosotros los que le venimos a decir no son hechos y entonces era un problema porque si me peleaba con esto lo hice entonces parecía que también estaba en contra cuando yo creo duro del pensamiento de masa que esto termina mal cosa que de alguna manera todo lo estamos persiguiendo y en eso nosotros precisamos tener mucha inteligencia para cómo va a seguir el proceso mucha más inteligencia de lo que tú vivimos hace muchos años atrás mucha más inteligencia porque el peronismo tiene un problema de coordinación a nivel nacional y que tenemos que ir construyendo mientras vamos ordenando este proceso y tenemos que ser inteligentes en cómo vamos encarando las etapas que hoy públicamente lanzó la BAN no nosotros nosotros más tranquilos fue la BAN la BAN que tiene otro estilo como se estaban quedando sin espacio político jugó a y lo sacaron a la cancha a propósito y esto ya está ya la BAN habló y de alguna manera contiene la construcción del pensamiento colectivo que el peronismo siente que es lo que va pasando cuando milita día a día en la cárcel y en los sindicatos y en los le vuelca al peronismo la responsabilidad del porvenir porque no va a ser un país el porvenir el porvenir es el peronismo entonces fíjense cómo los doctores se van ordenando de repente lo que nosotros empezamos como gesta toma el máximo de los sentidos toma el máximo de los sentidos porque nosotros nos faltaba una doctrina en la ciudad de Buenos Aires y empezamos ordenando electores y lo que nadie pensaba que podía pasar que esta lista ponga dos diputados si esta lista pone dos diputados y otra lista pone dos diputados la otra lista también así al menos lo que dicen hace un poco de los posibles tres cuatro si son cinco el que gana pone tres y el otro pone dos el otro pone dos sobre cuatro ponemos dos y sobre cinco si ellos ganan porque gana pone tres y el otro pone dos el otro ayer el compañero me hizo la observación el compañero Valdo que ahora la campaña de la tercera lista está enfocada en los legisladores ya claro porque el diputado o sea que la cuestión es entre ellos y nosotros entre ellos y nosotros todavía nos queda una semana y en esa semana que es la semana decisiva es que tenemos que generar la avalancha y en esa avalancha tenemos que conseguir que nos voten los peronistas masivamente y después que nos voten los peronistas masivamente imagínense que entre la declaración de la baña de oro y que nosotros ganemos la paso el 14 de agosto no hace falta mucho más para y ahí viene el desafío sustantivo del porvenir que lo tenemos que hacer con máxima inteligencia máxima inteligencia este experimento oligárquico como dice la canción que compuso la compañera de Ardiana está terminando y vamos a conseguir que la política se alinee con el ciclo económico no siempre van alineados en la paso y sobre todo en octubre se van a alinear y esa inteligencia tiene que encontrar al peronismo ordenado transitando hacia un punto de encuentro porque el porvenir depende de la cohesión del movimiento nacional justicialista y el porvenir que sea permanente más que nunca depende de nosotros y hoy también diría la paz mundial porque somos la única doctrina que poniendo en valor los lectores nacionales en los modelos de desaconsol dice a los pueblos del mundo que se amen y no que se odien y se maten entre sí cosa que naturalmente también pide el Papa Francisco todo esto se fue ordenando prolijamente y con algunas situaciones complicadas como la de los brasileños que acaban de dictar una ley y aprobar una ley de reforma laboral que objetivamente terminó con el Mercosur porque las asimetrías laborales entre nosotros y ellos son tremendas no hay ninguna posibilidad de pensar un espacio económico común con esas dos leyes laborales tal cual están dadas y me gustaría que repasen quién votó quiénes fueron los diputados que votaron esas leyes y se van a llevar una sorpresa porque lamentablemente es el parlamento que surgió de la reelección de Nínima con alguna baja no es que la ley del presidente de Brasil él le envió pero la votó el presidente para la mente y eso entonces nos pone en los afavores y nos pone en los en contra y todo eso arranca con una peronización de la ciudad de Buenos Aires que se está dando porque nosotros fuimos capaces de armar una lista con nuestra liturgia al frente nuestra pasión nuestro patriotismo nuestros dirigentes y nuestras convicciones que son las que precisan del mundo y son las que precisan la ciudad y son las que precisan la Argentina y esto hace algunos meses atrás no era lo que estaba planificando porque si no alguna vez después que gané y después eso si no porque la planeamiento es tal cual lo que le estamos contando es una sana mezcla de la onda larga de la historia con la onda corta la onda larga de los procesos y la onda corta de la particularidad de los personajes que integran la gente que estamos haciendo donde los más importantes son ustedes porque no tenemos plata no tenemos medios no tenemos nada tenemos la pasión y patriotismo esto lo estamos conseguiendo hacer y al hacerlo todos estamos sintiendo hay una escena ahí donde yo estoy sentado en un sillón y parecemos que estamos vencidos pero resulta que en esa escena terminamos aquí viendo una película motivándonos y dando inicio por una vez y para siempre para la revolución nacional que es que es muchas gracias compañero que es ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!